que tan difícil es sacarse un ojo sacarse no mami pero se lo pone no mami eee disculpenme por lo que voy a hacer eh sacaselo wey sacaselo no wey no 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 wey aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nos hacemos verga y si él no le vaya a preguntar para avisen y abrimos fuego todos juntos yo estoy en la puerta ya estamos llenados aaaaaaaaaaaaaaaaaa dale 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 Disparen, disparen, disparen Vámonos mujer Adelante El barco eh Ay marica, corrí negro, corrí Corrí negro, corrí No, creo que el del barco Avance, avance, avance Creo que el de la ambulancia lo abatí Son tres de la ambulancia Es muy hecho verga ese Si, está muy mal Lo abatí Ah, tiraron a Al pelado En el barco se habrán tirado al agua Cuidado Está el velero, hay un solito eh El de celeste está nadando, está nadando Lo mato Ay no, 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 pero hueón Vienes de blanco Donde estábamos, donde estábamos el de celeste Enfrente Está el agua, pero no lo veo eh Dale, dale, voy, voy, voy Está aquí la comisaría Está aquí la comisaría Enfrente a tu derecha Que está la montaña Rit, donde nos bajamos a la derecha Vienes por donde hicieron la boda Escuchen las calls Escuchen las calls Hay tres atrás Silencio, Silencio Ahí tres atrás Siones arriba Arriba a nosotros Yo le voy yendo Voy atrás Ay no mames no, no, no batié, wey batió el agua no soy contigo, soy contigo en el barco ¿el del agua? ¿batió uno, batió uno? no me puncharon, me puncharon imbécil con Morgan auto, weón si está en la montaña, ayuda estoy sin teleco yendo con Cargan estoy yendo a la montaña Me van a batir, me van a batir Creo que ha batido uno Ha batido uno, si, si, ha batido Vamos a la izquierda y derecha Son tres a la izquierda y uno a la derecha Ven, vamos por... Reed, vamos por derecha, vamos por derecha Al borde, donde nos bajamos Hay tres y uno a la derecha yendo Hacia el market Escuchen, muchachos Escuchen una call Están todos en la punta A la parte de la montaña por donde estamos yendo A batido uno A batido uno A batido uno Ese está tocadísimo Lo corremos, lo corremos Si, avanzamos, avanzamos A batido este Este azul yo lo tenía muy mal Están muy tocados Muy tocados A batido otro Necesito que corramos a este A batido otro A batido otro A batido otro A batido uno Creo que ya lo abatimos Ya, ya lo abatimos 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 Escuchenme, el pelado ¿Dónde está? Tengo yo en la ambulancia El pelado al lado de las ambulancias El pelado al lado de las ambulancias No, no No van a creer de esos No van a creer de esos Uy Resulta ser que hay un tipo No sé si es solo en el Atom Pero que anda Que la anda acosando A ella como trabajadores del Atom Va vestido con un outfit tipo de carrera blanco Con un casco ¿Y qué era lo que decía el chabón? Que si quieres ser su amigo Simón Si quería ser su amigo What? Pasa que digamos que con ella No terminé una buena relación Entonces para algo que le pase No me lo va a contar Ya te digo yo No, a ver Yo lo que sé O sea, por lo que sé de su boca Es que La viste con otro tipo Le pediste el divorcio Y se tiró de un edificio de un cuarto piso Ah, he hecho varias cosas Pero lo de cuarto piso Realmente es lo de menos Pregúntale a ti ¿Y las veces me tocó operarlo? Que si intoxicación Que si la morida de un puma Que si se tiró Ya todo se necesita un médico bien raro ¿Qué onda mi forma de morir? Psicológicamente no está bien No, hace rato Ok, entonces no es de... Lo que le pasa a ella, digamos Es necesario informarte No, no tiene nada que ver conmigo Listo A menos que en esa conversión Algo que pase Se escuche mi nombre No... No tiene nada que ver conmigo Literalmente Igual ya te digo yo Que a ella ya la tienen en la lista Y en cualquier momento La mandan pa'l patio y los callados Andale, ¿por qué wey? Ah, wey... ¿Cómo así? Sí, porque digamos Hablo un poquito de más No referente a mí ni a ustedes Sino de otro grupo Y ese grupo pues ya se la tiene jurada ¿Cómo era que se llamaban? Los hooligans No, según ella ya no está con esos tipos Pero hoy día la vi con uno de ellos de vuelta Así que no sé Es que a mí me la nombró Lo que pasa es que esa tipa Esa tipa está trabajando en nuestra empresa Que es nuestra empresa, en el dato Entonces si esa tipa realmente es un problema Por así decirlo Y no va a causar problema a lo que es nuestra empresa Es simple Por donde entró se va Ella está desligada de mí completamente Yo me encargo de eso en todo Sí, o sea, no tengas pena por mí Ni que... Nada, literalmente vos Lo que tengas que hacer Vas a hacerlo ¿Qué tan difícil es sacarse un ojo? Sacarse no mames Eh, disculpame por lo que voy a hacer, eh Sácaselo, wey Sácaselo, sácaselo No, 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 wey ¡Ahhh! Ahí está que haces ¡Ahhh! ¡Ahhh! ala pero me quito el tímpano del ojo pero si se lo puede meter de canto en el ojete para que mire lo que caga también pero lo van a tener que revisar porque realmente está sangrando que se muera la verga blanco a ver si se cambia un toque el tono de piel guatemalteco de mi hermano que se enviaba